Música Asamblea Nacional del 2015 fue ratificada como única instancia política. Nicaragüense expulsado del juego de béisbol por paramilitar. Venezolanos necesitan 500 dólares para cubrir gastos básicos. Y así comienza esta emisión de Noticias EBTV. Les saluda hasta ahora Jorge Riveros y ya estamos listos en nombre de todo el equipo. Esto para llevarles las noticias que han marcado la pauta durante este miércoles en Venezuela, en Estados Unidos y en el resto del mundo. Recuerden que pueden seguirnos a través de la aplicación EBTV Bloss. Y con esto comenzamos. Música Iniciamos con esto. La Asamblea Nacional electa en el año 2015 fue ratificada judicialmente como la única instancia política del gobierno legítimo de Venezuela en una sentencia judicial de la Corte de Apelaciones del Distrito Undécimo de aquí de Florida. Veamos los detalles. La decisión que versa sobre una disputa acerca de la validez de un fideicomiso vinculado a petróleos de Venezuela y quien la representa cita que esta apelación involucra una pregunta política no justiciable. ¿Quién tiene la autoridad para litigar en nombre de la compañía estatal de petróleo venezolana? Por consiguiente, en la página 6 de la sentencia emitida por el Tribunal Estadounidense, se lee textualmente que la disputa sobre la validez del acuerdo bajo la ley venezolana está conectada con una controversia más amplia sobre el liderazgo político legítimo en Venezuela. En consecuencia, los Estados Unidos de América dejó de reconocer al gobierno de Nicolás Maduro, quien aparenta servir como presidente de Venezuela en agosto del 2017. En cambio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoce a la Asamblea Nacional electa en 2015 como la última instancia democrática en Venezuela, refiriéndose a la declaración de prensa del vocero del Departamento de Estado, Ned Price, realizada el 3 de enero del 2023. Asimismo, la decisión judicial hace también relación expresa a la Orden Ejecutiva 13.857, emitida el 30 de enero del 2019, reconociendo a la Asamblea Nacional como la única rama del gobierno legítimamente electa por los venezolanos. El documento jurídico destaca que declaraciones recientes de la Administración Biden indican que el Departamento de Estado continúa en reconocer a la Asamblea Nacional, agregando que la rama ejecutiva, es decir, el régimen, no ha dado indicación alguna de que va a cambiar su largamente establecida posición de que el gobierno de Maduro es simplemente ilegítimo. Y continuando en materia, la diputada Dinora Figuera, que ella es presidente de la Legítima Asamblea Nacional de Venezuela, la del 2015, fue recibida este miércoles 15 de marzo en el Departamento de Estado de Estados Unidos, en una visita que ratifica el reconocimiento a esa institución como la última electa democráticamente en el país. Así lo informó a través de su cuenta en Twitter Brian Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos. En el encuentro, el gobierno estadounidense ratificó el apoyo a ella y a los esfuerzos del Parlamento para devolver a Venezuela la democracia que su pueblo merece. Y cambiando de tema, Trinidad y Tobago firmó un contrato de confidencialidad con PDVSA, esto para continuar su proyecto de extracción de petróleo en el campo Dragón, en el Estado Sucre. Ese campo se encuentra dentro de aguas territoriales de Venezuela, junto a la costa noroeste de la isla y cerca de la plataforma Hibiscus, propiedad conjunta del gobierno de Trinidad y Tobago y la petrolera Shell. Hace más de una década estaba previsto el comienzo del proyecto, pero debido a sanciones impuestas por Estados Unidos, así como por la falta de inversión por parte del régimen, se retrasó su inicio. El pasado 24 de enero, el Departamento de Tesoro aprobó darle una licencia a Puerto España para desarrollar un campo de gas mayor en aguas territoriales de Venezuela. John viajó en febrero a Venezuela para reunirse con la vicepresidente del régimen, Delcy Rodríguez, con el objetivo de discutir proyectos compartidos y sobre hidrocarburos. Y la ONG Foro Penal Venezolano aseguró que el régimen de Nicolás Maduro mantiene tras las rejas a más de 282 presos políticos en el país. La organización detalla que de los 282 presos políticos, 263 son hombres y 19 mujeres. De la misma cifra se desprende que 131 son civiles y 151 militares. Además, desde el 2014 se han registrado 15,790 detenciones políticas en Venezuela. El Foro Penal informó que ha asistido de manera gratuita a más de 12 mil detenidos, hoy ya excarcelados, y han asistido a otras personas por las violaciones de sus derechos humanos. Y un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAP reveló que en Venezuela los ciudadanos tienen poco nivel de confianza en las actuaciones judiciales, como nos cuenta Derlis Marchan Pérez. El retardo procesal penal, la impunidad y la desatención son algunos de los elementos que promueven escepticismo entre los ciudadanos frente a la necesidad de hacer justicia y la existencia de líderes negativos. Los llamados pranes, los llamados colectivos armados irregularmente, todos este tipo de bandas delictivas han ido como copando la escena, han ido como copando los territorios, y entonces terminan siendo los referentes que están a la mano y que son los que al final de cuentas las personas de las comunidades tienen que someterse, que terminan sometiéndote a esas autoridades que se te terminan imponiendo en determinadas zonas. Para los especialistas, se trata de un fenómeno que refleja la ausencia del Estado. Tú tienes como idea del deber ser, de la ley, de la instancia en la que tú tendrías que acudir, tú tendrías que ir a la policía, al Ministerio Público, tú tendrías que buscar que un juez atienda tu caso, ir a los tribunales, pero al final quizás tienes malas experiencias acumuladas, tienes frustraciones, escepticismo producto de que a lo mejor has intentado, has tocado la puerta de esas instancias oficiales y no te han respondido de manera oportuna. La sensación de indefensión es mayor cuando se trata de grupos considerados como vulnerables. Cuando son mujeres las que van a hacer denuncias, no son tomadas en cuenta, o sea, no le toman en cuenta la denuncia, les dicen que venga otro día, entonces es mucho peor, ¿no? Si ya estamos graves, todos los venezolanos, en el caso de las mujeres es un grupo vulnerable que está todavía más afectado con todo este tema. Las investigadoras coinciden en la necesidad de que el Estado invierta en educación para promover el respeto hacia las instituciones y en mejoras al sistema de atención a las víctimas. Los especialistas insisten en la necesidad de designar a los jueces de manera definitiva en los tribunales a fin de evitar que se produzcan retrasos por cambios en ellos. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Derlis Marcham Pérez. RUMBO A LAS PRIMARIAS Y desde el Estado, Barinas. La precandidata presidencial María Corina Machado conversó con un joven que responde al nombre de José Antonio. Él vende guamas y le manifestó a la dirigente de Vente Venezuela el país en el que espera vivir tras lograr el cambio de modelo político impuesto por el régimen de Nicolás Maduro o el de Chávez desde hace más de 20 años. Escuchemos. ¿Cómo es el país que tú quieres? Coño, que sea como fue hace 12 años, 11 años, que uno iba para el supermercado con billeticos y le alcanzaba a uno los reales. ¿Me entiendes? O que voy a comprar una moto, o que voy a comprar un aire acondicionado. ¿Me entiendes? Que fue un arreglo que le daban antes a uno una compañía. Puede ser pública, puede ser privada. Coño, le alcanzaba a uno. Pero esta situación como estamos no vale la pena ahorita prácticamente trabajar. Claro, pero tú quieres un país entonces donde tú puedas vivir y ir con tu trabajo. Claro, tranquilo, donde uno se pueda vestir, ¿me entiendes? Coño, voy a pasar las vacaciones con mi familia, ¿me entiendes? Con mi mamá, que más que todo, porque yo lucho más que con mi mamá, ¿me entiendes? ¿Y la familia también? No, claro, que estemos reunidos, que por lo menos en diciembre todos tenemos... Estamos reunidos por tiempos periados, o sea, en carnaval, que uno pueda hacer los dulces, donde uno pueda hacer todo, ¿me entiendes? Particen las familias de Primordial. Esa es mi decisión parte de Venezuela, ¿me entiendes? Que sea un país próspero, que haya demasiada abundancia, ¿me entiendes? Que haya dinero, dinero para uno poder... Comprar. Comprar y para uno... O sea, que eso lo vamos a hacer juntos, ¿verdad? Claro que sí, madre, cuente conmigo yo. Bueno, y el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, aseguró que es probable que en la elección opositora del 22 de octubre puedan participar más venezolanos en el exterior que los autorizados por el propio Consejo Nacional Electoral. Esto para la elección presidencial del 2024. En entrevista con la periodista del Valle Canelón, Casal explicó que es muy difícil que el voto en el exterior que nosotros definamos sea reconocido por el CNE o el gobierno automáticamente para el voto en las presidenciales. Lo más probable es que eso no ocurra. Por ello, estimó que es probable que tengamos una participación de voto en el exterior en la primaria que vaya más allá de lo que podría ser el voto en el exterior en las presidenciales. Esta postura de la Comisión de Primaria es contraria a lo planteado por el precandidato Enrique Capriles Radonsky, quien ha pedido que la contienda opositora sea lo más parecido posible a la elección presidencial del 2024. Casal indicó que instarán a las instancias a plantear la necesidad al CNE de que se hagan modificaciones legales y reglamentarias y que simplemente un plan para facilitar la inscripción y actualización de los datos de los venezolanos en el exterior para que puedan participar en la próxima elección. Nos vamos a una pausa. Ya venimos con más. Regresa a los escenarios de Estados Unidos Ricardo Montaner Y su guira ya te echo de menos Ricardo Montaner Interpretando todos sus éxitos Ve a ricardomontaner.com Y busca el día, lugar y ciudad de tu cita Con Ricardo Montaner Boletos a la venta en ricardomontaner.com Una producción de Laurel Live Casa Design Furniture Su imaginación, nuestro diseño Somos una empresa que nace con el deseo de brindarle a nuestros clientes espacios únicos e inigualables En el estado de la Florida estamos localizados en Miami y Tampa pero llegamos a todos los Estados Unidos Ofrecemos opciones de financiamiento para personas sin crédito o mal crédito Y si tu crédito califica, te podemos brindar hasta 48 meses sin intereses En Casa Design Furniture Estamos para ustedes Estamos para ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!